Estás viendo Estrella TV. Como ya habíamos comentado en el programa de ayer, fíjate, Gaby, que resulta que Jorge Ramos desmiente, habla de este chisme que se dio que si Ana Bárbara está embarazada y que el hijo era suyo. Él dice rotundamente que no, que no es cierto, que no va a hablar del tema que le entiende a los periodistas, que, bueno, es su labor el preguntar, pero que no va a hablar de ese tema, que no es cierto. Lo que pasa es que, qué barbaridad, ¿no? Primero se había dicho que Ana Bárbara, bueno, estaba esperando su bebé, pero que había sido por inseminación artificial. Y después, bueno, ahora que según esto se da el chisme con Jorge, pero muy seriecito, Jorge, pero bien traduido, ¿no? Pues dicen, pero él lo desmiente. Pero vámonos con la primera nota. Y es que, bueno, una vez más, William Levy le da la espalda a Elizabeth Gutiérrez, pues ahora, pues que se han visto muy juntos en fiestas y reuniones como muestra de su reconciliación. Y se dice que es posible una boda a fin de año. El actor dijo, sin tapujos, que él no se casa con nadie ahorita, que ni más adelante, que no lo tiene planeado. Y está cortando entonces por tajo todas esas especulaciones de que regresaban y se iban a casar. Entonces, bueno, una vez más, él dice que no, que no se quiere casar. Y pues ella, pues no sabemos cómo esté, ¿no? Cómo lo vaya a tomar. Sí, pues qué lástima, ¿no? Vean lo que ellos nos comentaron. Solamente quería saber cómo te sientes de haber pasado estos días tan lindos al lado de tu hermosa familia. No hubiera sido con la cena. Pues no, no quiso contestar nada. Fíjate, Cris, lo que sí es un hecho es que tienen ellos una mansión. Bueno, William compró una mansión ahí en Miami, que será la casa donde vivirán los niños. Y, bueno, pues también su mujer, Elizabeth. Y vamos a ver si posteriormente, si realmente se van a casar el 13 de noviembre, ¿no? Creo que es muy esperada esta fecha. Estrellas hoy, a las 4, 3 Centro. Estrella TV.